Este video es patrocinado por TheEast & Cards, la mejor tienda para juegos de mesa y juegos de cartas coleccionables. Hola, hace poco salió ya el set Aston Radiance de Pokémon, y aquí les traigo una reseña del set para Standard. Primero veamos al Palkia V-Star en forma original. Tiene 280 HP, evoluciona en el Palkia V, y su ataque por dos energías hace 60 daños más 20 daños más por cada Pokémon en las dos bancas. Y su poder V-Star se llama Star Portal, lo cual dice que durante el turno podemos ponerle hasta 3 energías de agua del descarte a un Pokémon que sea de agua de cualquier manera. Es curioso porque este Pokémon ya en Japón, ya tenía muy buenos resultados, y ha sido un deck top en lo que es el meta japonés. Eso sí, en Japón se juega solamente a un juego, no a 3, eso puede ser una variación. Su ataque tiene poco coste, y si le ponemos Chase Band puede tener pues, 290 de daño. Y aparte de esto, su Star Portal puede preparar ya sea a otro Palkia V-Star que esté en la banca, o también prepararse a sí mismo para atacar de una sola vez. Lo cual hace muy versátil y hace que tenga más HP, y que tenga un ataque más poderoso que el de Suicune Fee, que es alguien que hace algo parecido. Entonces puede ser que el sustituya, y estoy seguro que lo vamos a ver mucho en muchos decks, en especial con Arceus, que tiene pues, sinergia con todos los V y V-Star que existen. Ahora vamos a comenzar con los Pokémon Darnest. Aquí tenemos al Dark Ray V-Star, que tiene 270 HP, y que tiene Dark Bulls, que por 2 energías de cualquier color, hace 30 de daño, más 30 más de daño por cada energía Darnest que tengan los Pokémon propios. Y con su poder Star Abyss, lo que hace es devolver los ítems del Descartes a la mano. Realmente este Dark Ray V-Star en un deck de Arqueos V, puede noquear no solamente a Mew V-Max, lo cual sería fácil con muchas energías Darnest, sino a otros V-Max y se van acumulando en varios Pokémon. Y su V-Star Power, aunque es sencillo, puede traer cosas útiles que nos pueden ayudar al juego, como Escape Rope, o cosas como Echoing Horn, justamente para tener un Knockout más junto a Buzz Orders, por lo cual lo veo muy útil y va a dar mucho juego también. Otro Pokémon similar en cuanto a tipo es el Samuro de Jesui V-Star, que también tiene 170 HP, y su ataque se llama Merciless Blade, que hace 110 de daño base por 2 energías siniestras. Eso sí, si el Pokémon activo del oponente tiene cualquier cantidad de daño ya, pues hace 110 más de daño, lo cual lo deja a 220, y tiene su poder V-Star, que le pone 4 contras de daño a un Pokémon del oponente, lo cual podría ayudar, por ejemplo, no que algún Pokémon que esté con muy poco HP, pues en la banca. Pero en sí, su V-Star Power y el ataque, la primera vez que ataque, usando las dos cosas, hace 260 daño, 290 pues con la famosa Cheese Band. Aunque creo que su mayor uso sería atacar Pokémon con debilidad, pues a Darnest, como lo es el Mew V-Max, ya que el Darnest tiene más potencial de más daño que este, a cualquier Pokémon, pues, sin importar su tipo. Y también tenemos aquí este Maitiena, que si el oponente tiene un Pokémon V-Max en juego, tiene un ataque gratis que hace 160 daño, y se hace 50 daño. Básicamente, se puede decir que está hecho para noquear un Mew V o un Mew V-Max gratis, entonces un buen counter puede ser una buena respuesta a ese, justamente para dejarlo sin la mitad de premios. Y todos esos Pokémon, siniestros se apoyan de la represión de Dark Patch, que era de Black y White, que tiene el sencillo efecto de añadir una energía Darnest básica a un Pokémon de ese mismo tipo que es en la banca, lo cual puede acelerar bastante y hacer, pues, que ciertos ataques se hagan. En el primer turno, que se puede atacar en lugar del segundo y el tercero, y muchos Dex usarán las cuatro copias, sin duda. Ya que muchos Pokémon Darnest son justamente con debilidad a hierba, creo que Lilligan V-Star también va a dar bastante juego. En este caso, Lilligan V tiene un ataque curioso que es... El Dance Gracefully, que sin energías permite robar cartas sin tener 6 en la mano, lo cual no está mal para ciertos turnos en los cuales no se puede hacer nada más. Pero ya la V-Star tiene 260 HP y un ataque de 3 energías con 2 hierba que hace 130 daño base, pero uno puede poner una energía que tenga este Pokémon en la mano y si lo hace hace 100 daños más, lo cual hace 230 daños. Aparte de eso, tiene su Star Perfume, que nos permite buscar el deck hasta 3 en cualquier combinación de Pokémon hierba o energías hierba, revelarlas y ponerlas en la mano. Entonces, es un Pokémon que puede ser bastante versátil, también en el ya clásico, pues, arquetipo de Arqueos V, ya que no es difícil que le ponga las 3 energías y el daño está bien para atacar a varios Pokémon Darners que tiene esa debilidad y tal vez hasta a otros Pokémon. Si le ponemos Choice Band para que haga 260, que puede, pues, noquear a varios V-Star que se juegan bastante. Aquí tenemos, pues, otro Pokémon de hierba, pero de un solo premio que puede ser que alguna gente juegue, que es Vespiquin, que este Vespiquin solamente con energía hace 60 daños por cada ítem llamado Sweet Honey que le demos de la mano, lo cual le da el potencial de hacer 240 daños con una sola energía, 270 con Cheese Band. Y realmente puede ser un deck que tal vez no sea en meta, pero que gane uno que otro torneo pequeño cuando la gente no esté preparada para él. Y para apoyar a todos estos nuevos Pokémon tipo hierba y los que ya teníamos, tenemos Gardenias Vigor, que es casi como un Welder, pero para Pokémon de hierba. Ya que nos dice que robamos dos cartas, y que si robamos cartas de esta manera podemos poner hasta dos energías de hierba de la mano a un Pokémon de la banca, lo cual obviamente permite atacar más antes de lo normal y siempre es útil. Después de esto, de tipo lucha tenemos al Machamp V y Machamp VMAX, que ambos tienen Revision Buster, que es un ataque que hace daño dependiendo de que los Pokémon de la banca tengan contadores de daño. El caso del V puede hacer 50 o 100 de daño dependiendo si hay contadores o no. En el caso del VMAX puede hacer 80 de daño si no hay contadores y si hay contadores pues hace 220, lo cual puede incrementarse con un Supporter que veremos después o con un Chase Band. Muy útil justamente porque unos Pokémon Darnes y el Arqueus V pues tienen debilidad a lucha, y solo ocupa pues dos energías, lo cual lo hace bastante ligero en ataque. Aunque su debilidad sí que siempre es problemática en estos momentos en los cuales todavía se juega el Mew VMAX. Y otro Pokémon similar que tenemos que cuenta daño en banca es el Bicharp, que tiene su ataque en Benjeful Cut, que hace 30 daño por cada contador de daño que tenga los Pawniard que tengamos en banca. Usualmente podemos tener 3 en banca si evolucionamos a Bicharp de 1, pero si este Bicharp básicamente evolucionó de un Zoroark, podemos tener 4 Pawniard en banca aprovechando eso. Y realmente si tienen muchos contadores de daño, no es difícil que derrote a cualquier Pokémon, ya que podría de alguna manera llegar a ser 300 o más de daño. Y con 300 o 300 y algo hay muchos Pokémon que te miren de noqueados. Para apoyar a estos dos Pokémon y Pokémon similares, tenemos el Gabe Joe Buck, que es un estadio que dice que cuando cualquier jugador ponga un Pokémon básico de su mano a la banca, le pone dos contadores de daño a este Pokémon. Algo que también puede servir para Joltium Bimax, ya que no ocuparía hacer daño indirecto, ya que el estadio lo hace. Su otro Pokémon que se va a ver en meta es el Dialga Vistar en forma original, ya que con Arqueeus Bim es tan imposible ganar el turno extra con el Starchronos. Su ataque normal es Metal Blast que hace 40 de daño más. 40 más de daño por cada energía de metal que tenga. Y solo ocupa una energía. Uno le pone energías con Arqueeus Bim y puede hacer mucho daño. Y su Starchronos vale 5 energías, pero hace un ataque de 220 daño que no está tan mal, y da un turno extra, lo cual no es muy normal en Pokémon. Por lo cual puede ser que sea un Pokémon que nos pueda ayudar a ganar, derrotando dos Pokémon seguidos, pues, en el turno normal y el turno extra. Y aquí hay un Pokémon que prácticamente cualquiera puede incluir al ser incoloro, que es el Weird Deer V, que tiene su habilidad Frontier Road, que es el que durante el turno, cuando se mueve de la banca a ser el Pokémon activo, le podemos poner cualquier cantidad de energías que tengan los Pokémon de la banca. Y por 3 energías tiene su Sci-Chill Batch, que hace 40 de daño por cada energía que tenga. Por lo cual, en teoría, si le ponemos 9 energías, lo cual no es tan difícil en los decks de ahora, que ponen fácilmente 4 energías por turno, 3 de Arceus y una de la mano, podría noquear a cualquier Pokémon, ni ser un Pokémon, pues, que haga el KO de venganza a un Pokémon que derrotó a otro. Ahora tenemos a los 3 Pokémon especiales, que son Pokémon Radiant, que tienen la regla que solamente se puede tener uno en el deck, mejor dicho, si no tiene a Greninja, no puede tener a Hawlucha o a Hetran. Y veámoslo a continuación. Hetran tiene un ataque que hace 70 de daño por cada contador de daño que tiene encima, si logramos hacerle daño. Y Katake fácilmente puede noquear a cualquier Pokémon. Greninja, a diferencia de eso, tiene una habilidad que se llama Conceal Cards, donde uno puede descartar una carta de la mano para usar la habilidad y robar hasta 2 cartas. Lo cual tiene cierta sinergia, pues, con cosas como Melony o como Dark Patch, justamente para tener las energías en el descarte. Y tiene un ataque que ocupa 3 energías y descartar 2 para servir y le hace 90 daño a 2 Pokémon del oponente, lo cual puede noquear a ciertos Pokémon de un premio que se usan. Y por último, Hawlucha, que tiene su habilidad Big Match, que dice que mientras ese Pokémon esté en la banca, los ataques de los Pokémon propios hacen 30 más de daño a los Pokémon B-Max activos. Justamente bueno para los decks que aún no usan B-Max, como Mew B-Max o los que usan a Duraludon B-Max y así. Ya que esos 30 daño con debilidad puede ayudar mucho y sin debilidad también pueden ayudar justamente con los últimos puntos de daño que se ocupan para noquear. Aquí tenemos otros Pokémon interesantes que son todos los Regis que han salido. Básicamente lo importante de todas es Regigigas. Ya que dice que si tenemos en juego a Regirock, Regi Ice, Registeel, Regiecki y Regidragon, podemos ponerle hasta 3 energías del descarte a uno de los Pokémon. Y no tienen que ser básicas. Y el mismo tiene un ataque de 5 energías que hace 150 daño. Pero si el Pokémon del oponente es un B-Max que hace 150 más para estos 300, entonces es posible que ese deck sirva para ciertos torneos pequeños y para sorprender a la gente, ya que es algo que no se espera y con cosas como VIP Pass, Quick Ball, etc. No es tan imposible pues... tener esto listo y pegar esos 300. O preparar alguno de los ataques que tengan pues los otros Regis y son más útiles. Ya sea por debilidad o por lo que hacen. Y para la gente que gusta jugar control pues... está este Amiltank que no recibe daño a los Pokémon V que incluye obviamente Pokémon V-Max y también Pokémon V-Star. Por lo cual puede ser que a ciertos decks los deje pues paralizados por un buen rato. Y también tiene un ataque que hace 10 daño más 20 por cada Pokémon en la banca del oponente. Lo cual le da el potencial de 110 que no es mucho pero si el oponente no puede hacer mucho en contra de esto pues puede ir noqueando poco a poco. Ahora veamos los ítems que son bastantes. Primero tenemos la Canceling Cologne que hace que se feine el turno las habilidades del Pokémon activo del oponente no existan lo cual puede servir para ciertos Pokémon que no pueden ser atacados, etc. como para responderle a la Amiltank que acabamos de ver por ejemplo. Tenemos la reimpresión de Energiloto que lo que hace es quemar las primeras 7 cartas y regalamos una energía que encontremos y la ponemos en la mano y después derroblemos el deck. No trae solamente energías básicas entonces puede servir en decks como los de Mew V-Max o Arkeos V que usan energías que no son básicas y que ocupamos algunas veces en la mano. Tenemos Gootsie Pickaxe que es para de este Pokémon de lucha ya que uno revela la carta del tope si es una energía de lucha se le pone a un Pokémon de la banca de lucha y si no lo es pues la ponemos en la mano. Después tenemos Waitancy Turbo que es una carta que solamente se puede usar si uno da segundo y en el primer turno que uno tiene. Uno busca una energía básica se le pone un Pokémon propio baraja el deck y el turno termina. Por lo cual no le veo tan útil ya que es muy limitada. Tenemos también el Switch Card que cambia nuestro Pokémon básico activo por un Pokémon de la banca y si lo hacemos jugamos 30 daño al Pokémon que era activo. Está muy bueno y es como un segundo Switch pero solamente para básicos y ahora mucho de juego a Pokémon que evolucionan. Tenemos Feather Ball que nos permite buscar cualquier Pokémon que no tenga costa retirada como lo es Mew o Mew V-Max. Y tenemos la Heavy Ball de Hisui que nos permite ver los premios boca abajo revelar un Pokémon básico de ellos ponerlo en la mano y poner esta carta en lugar de esto en los premios que uno baraja y acomoda aleatoriamente. Muy bueno justamente para cuando un deck depende mucho de un Pokémon básico como los decks de Durant que ocupan las cuatro Durant. Y también tenemos Trekking Shoes que nos permite ver la carta a tope del deck la podemos poner en la mano o si no descartarla y robar una carta lo cual puede ser útil para ciertos decks que ocupen pues cartas específicas y estar robando a cada rato usando hasta las cuatro copias. Aquí tenemos los otros dos estadios y también dos ítems que no me parecen tan útiles por ahora por lo menos. Tenemos el Templo de Sino que hace que las energías especiales de todos los Pokémon propios o de los oponentes den solamente energía incolora y no tengan otro efecto lo cual sin duda puede afectar a la energía doble que usa Arqueos B o las energías de fusión de Mew VMAX y Fijo tendrá mucho uso. Tenemos Jubilife Village Tendremos primero Ahora tenemos dos estadios y otros dos ítems tenemos el Templo de Sino que hace que todas las energías especiales que estén en los Pokémon propios del oponente solo den energía incolora den solo una en lugar de dos y no tengan ningún otro efecto lo cual puede afectar a Arqueos B que usa su energía doble o a Mew VMAX con su energía de fusión también tenemos la Villa Jubilife que lo que nos dice es que en cada turno el jugador puede barajar su mano en el deck y robar cinco cartas si el turno termina lo cual hace parecer más que nada una carta para control ya que los decks de control son los que suelen usar esos efectos tenemos el Pokémon Tool Super Effective Glasses que lo que hace es que si aplicamos debilidad en lugar de hacer doble daño hace daño por tres no me parece tan útil porque usualmente lo que hubiera sido doble daño ya queda noqueado entonces yo creo que es más bien exagerado y tenemos el Spicy Season Curry que le cura 40 daño al Pokémon activo propio pero lo quema lo cual va a servir con un Electro de Hisui que va a salir posteriormente pero por ahora no le da mucha utilidad y aquí tenemos pues todos los supporters algunos más útiles que otros por ejemplo Choi solamente es de robar cartas y ver las manos de todos entonces no le da muy útil Adamant permite botar dos energías de metal y poner dos cartas en la mano lo cual puede servir en decks de metal justamente para citar respuestas o para interacciones tenemos a Silen que nos dice que tiramos dos monedas y por cada tiro de moneda que ganamos ponemos una carta de descarte en el tope del deck lo cual tampoco va a parecer tan útil tenemos a Grant como soporte para Pokémon tipo lucha ya que nos dice que durante el turno nuestros Pokémon que son tipo lucha hacen 30 más de daño al Pokémon activo del oponente antes de aplicar pues lo que es Deliati resistencia y durante el turno si tenemos a Grant en el descarte podemos descartar dos cartas que no sean Grant de la mano y ponerlo en la mano lo cual nos permite y virtualmente usarlo cada turno también tenemos a Irida que nos permite buscar en el deck un Pokémon de agua y un ítem revelarlos y ponerlos en la mano y después barajamos el deck por ahora no leo tanta utilidad pero tal vez si se usa mucho agua pueda hacer un soporte que se usen una o dos copias y que pueda tener pues sinergia con el deck tenemos a Kamado que nos dice que le damos una carta en la mano descartamos el resto y si lo hacemos robamos cuatro cartas y no se puede usar si solo tenemos una carta en la mano tal vez si alguien quiere usar a los Pokémon V Union y tiene piezas en la mano pues las bota con esto aparte de eso puede servir pues con Dark Patch o con cosas parecidas pero no lo veo tan útil por ahora después tenemos a Sisu que nos permite robar cartas hasta tener una más en la mano que el oponente es muy situacional ya que usualmente uno por sí mismo roba bastantes cartas entonces no la veo tan útil y por último tenemos una carta que definitivamente es para control que es Roxanne que solo se puede usar si el oponente tiene tres o menos premios pues disponibles sin haber robado y lo que nos dice es que cada jugador baraja la mano en el deck entonces uno roba seis y el oponente roba dos ya que los decks de control suelen ganar sin atacar los atacan y es el oponente el que recibe premios esta carta puede estropear el día de alguien en especial algo similar como Genese que podría rellenarla si tienen pues el Path to the Peak en el campo o algo similar realmente puede acabar con las esperanzas de ganar con alguien y es muy similar a N solamente que solamente sirve para lo que es el oponente y no para uno lo cual no la hace pues equitativa como logra N en fin estas son las cartas que veo interesantes en este set y que creo que eran juegos de alguna manera u otra espero les haya agradado el video y espero traerles más videos de Pokémon ya sea de la historia pasada Standard o Expanded próximamente hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!